Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El gran objetivo del Barcelona esta campaña es ganar la tan ansiosa Champions League, y más sabiendo cómo ha perdido las dos últimas. Y añadiendo a todo esto el grupo tan complicado que tocó al Barça en el estreno de Champions, Valverde tiene un marrón. Y a pesar del partidazo que hizo el crack de la cantera Ansu Fati en Liga contra el Valencia en el Camp Nou, siendo el artífice de la victoria abriendo el marcador con un golazo y dando una asistencia en el segundo que marcó Frinky de Jong, al parecer, y según apunta una fuente deportiva, el chingurri no va a apostar por él injustamente en el partido de Dortmund contra el Borussia. Cree que, como afirma la misma fuente, Ansu no está preparado aún para un partido de tanta envergadura, y que jugadores como Carles Pérez deberían estar por delante de él, cosa que no entendemos la mayoría de los aficionados blaugranas. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!